La p*** que lo p*** Para Para Vamos, vamos No, no, no Para, c*** Uy, se armó Se armó la c*** Ay, p*** La c*** de la l*** No, ya está, no, vamos Tuvimos una actividad este fin de semana Más precisamente en el sector del casco céntrico En la plaza principal De este desorden de gran magnitud por menores Que concurrían al lugar Mediante comunicaciones por redes sociales Y otros elementos más Vía Facebook también El momento, bueno, el personal policial Reciben llamados telefónicos en los 111 Dando cuenta que Que en el paseo principal Había un desorden de gran magnitud Por un grupo de jóvenes Al concurrir el personal En este caso la brigada ciclística Que hace el yondín correspondiente Y la prevención en el lugar Es recibido por un menor de 14 años La oficial a cargo Quien la agrede físicamente Aparentemente con un golpe de puño El sector del pómulo izquierdo Sufriendo una escoración en el rostro Bueno, este menor quedó detenido Y puesto a disposición del juez de menores Como así también Se realizó el despeje correspondiente En la zona Posterior, bueno Se logró comunicar Al personal de emergencias médicas Quien realizó las curaciones Al oficial que estaba a cargo De este operativo Pero gracias a Dios Únicamente lesiones de consideración Únicamente También, bueno Posterior se realizó el despeje correspondiente Y no pasó a mayores Este disturbio Que como decís vos, gringo Todos los fines de semana Los trae aparejados Del personal policial Bueno, en la cual Deben aplicar mayor responsabilidad Nuestros compañeros Y realizar mayor prevención al lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!